Bartolomé Báez López, quien asumió este jueves en reemplazo de Luis Rojas, habló durante el acto que se realizó en la comandancia de la Policía Nacional, en Asunción, con la presencia del presidente de la República, Horacio Cartes. Agradeció al mandatario por haberlo designado para ocupar el máximo cargo dentro de las filas policiales. El nuevo comandante se dirigió a los agentes de la policía, a quienes instó a que reafirmen el compromiso de servir de manera profesional para garantizar la seguridad a los compatriotas. El jefe de la policía indicó que con la contribución del personal y el incremento en las labores de inteligencia e investigación criminal, se conseguirá garantizar la seguridad de la ciudadanía. Bartolomé Báez López también garantizó la seguridad para las movilizaciones ciudadanas cuando se desarrollen dentro de las normas legales y sin vulnerar los derechos de las demás personas que no forman parte de ella. El comandante aseguró que trabajará para que los agentes tengan las condiciones necesarias para el desempeño y mejor calidad de vida. Bartolomé Báez López asumió este jueves como nuevo comandante de la Policía Nacional, en reemplazo del renunciante comandante Luis Carlos Rojas, quien presentó su dimisión el pasado miércoles bajo el argumento de haber cumplido su ciclo. El nuevo jefe policial es cuestionado por la venta de temas de exámenes a los postulantes de la Academia de Policía, en el año 2010. En ese momento se desempeñaba como jefe académico de la referida institución, fue sumariado y destituido cuando el caso de corrupción saltó a la luz pública. Y cambio en el alto mando de la Policía Nacional se da a pocos días de que el presidente de la República Horacio Cartes ceda el mando al mandatario electo, Mario Abdo Benítez.